Láctalo. Láctalo. Llamo porque han secuestrado a un chico, una persona importante, un marqués. ¡Tancredi! ¡Tancredi! ¡Aú! ¡Aú! Él es el marqués Tancredi de Luna, el patrón de Inviolata. Los seres humanos son como los animales. Si los liberas, serán conscientes de su propia condición de esclavos. Lánzaro, eres tú. Lánzaro, Lánzaro. Lánzaro, 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 Lánzaro. Lánzaro, Lánzaro, Lánzaro. Lánzaro, Lánzaro, Lánzaro. Lánzaro, 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 Lánzaro.